¡Suscríbete al canal! ¿Los papás de los compañeritos del Instituto San Jerónimo? ¡Claro que sí, Gemma! Precisamente esa es la manera en la que vamos a festejarlos. Vamos a poner las fotografías de muchos de los papis de aquí, de los compañeritos del Instituto. ¿Te parece? ¡Vamos a verlo! Muchas felicidades a todos nuestros superhéroes, los papás de nuestros compañeritos del Instituto San Jerónimo. ¡Que pasen un hermoso día! Eduardo, papá de Jimena, Paulina y Sofí Monroy. Alberto, papá de Isabela y Jerónimo Marcos. Bernardo, papá de Isabela Suara. Y David, papá de María, David y Paulina Castillo. También felicitamos a Toño, papá de Toñito Rodríguez, a Carlos, papá de Lili Carlitos Domínguez, a Gualberto, papá de Ivana Sánchez, y a Carlos, papá de Eugenio y Rodrigo Dávila. Felicidades a todos, que tengan un hermoso día. ¿Qué me pareció el cena? ¡Ay, cuántos papis muy lindos! ¡Ay, muchas felicidades a todos por este y el próximo día del padre! Así es que va, muchas felicidades a todos y de verdad nos sentimos muy contentos de poderles festejar, aunque sea estos momentitos, porque son parte muy importante de cada familia. Recuerden que papá es el jefe, es el rey de la casa, como mami, es la reina y es la hija también. Pero bueno, en esta ocasión, los chicos festejamos y darles las gracias por todo el apoyo que reciben sus hijos de parte de usted. Y bueno, pues, ¿qué te parece si precisamente por lo mismo vamos a ver un cuento referente a los papás? ¿Estamos? ¡Claro, mi hija! ¡Vamos a ver! Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Por Neely Must y Michael Chauver. Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Porque nos queremos mucho y juntos jugamos y nos divertimos. Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí y juntos paseamos. Y juntos jugamos a que vuelo y vuelvo a tus brazos. Cuando llueve, tú me proteges y eres mi paraguas. Y cuando brille el sol, eres mi caballito. ¡Yay! Cuando vamos de excursión, veo todo desde tus hombros. Y juntos no nos perdemos nunca. Cuando trabajas y estás ocupado, me gusta mucho ayudarte. Y cuando tienes tiempo, juegas conmigo y la pasamos súper. Cuando estás triste y lloras, te quiero mimar todo el día. Y cuando algo me asusta, tú me defiendes, superhéroe. Bailamos juntos en las fiestas. ¡Woohoo! Cuando estoy cansado, me arrullas. ¡Aaah! Y cuando mejor duermo, es junto a ti. Gracias, papito. Te amo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, corazones? ¿Les gustó el cuento? Muy cierto todo lo que hacen los papis con nosotros, ¿verdad? ¿Qué te pareció, Gema? Sí, mi Shoya. Y así como son ellos, así van a ser sus hijos hombres en un futuro. ¡Excelentes, papás! Así es. Por eso es que es importante seguir los pasos de los papis, porque ellos son los que nos enseñan a ser mejores personas como las mamíes. Bueno, bueno, pues mañana nos vamos a ver con otro cuento más y más papis para festejar. ¿Qué les parece si vamos a dar un beso y un abrazo muy grande a la mami y al papi doble por su semana del Día del Padre? Y a dormir, que ya es hora. ¿Cómo ves, señor? Y nos vemos mañana con otro cuento más para festejar a los papis. Así es. Recuerden que los queremos muchísimo y los extrañamos uno. Un padre es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y tiene fe en ti, aun cuando tú no lo hagas.